Y con él, allá por la madrugada, hay como que suba y suena Y como que suba y suena, que suba y va resupando Que suba y va resupando, mi casca ve en la arena Me pidió que le cantara, me pidió que le cantara el cascabel Y con él, allá por la madrugada, hay como que suba y suena Y como que suba y suena, que suba y va resupando Que suba y va resupando, mi casca ve en la arena Y con él, allá por la madrugada, hay como que suba y va resupando ¡Suscríbete al canal! Y con él, allá por la madrugada, hay como que suba y suena Y como que suba y suena, que suba y va resupando Que suba y va resupando, mi casca ve en la arena Y vamos a dar un paso al final a esta muestra de artes y cínicas Por supuesto no nos podemos enfrentar la danza En este espectáculo conformado por estudiantes y docentes de los grupos artísticos Se ofrece la Universidad Veracruzana Y bajo la dirección del maestro Juan Antonio Campos Presentamos a ustedes a los estudiantes de danza folclórica del estado de Veracruz Teniendo sus representantes, la monja, el cuateque, el volante y el dirigo Por supuesto acompañados de la sesión de la noche de un tema también En la Universidad Veracruzana El aplauso por favor 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 El aplauso por favor